Un abrazo, Feliz Navidad a todos, Silvio Hernández, diputado del TAM. Los mejores deseos para esta Navidad y el próximo año. Esperamos que en este año les vaya muy bien y les mando un abrazo. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Les deseo una feliz Navidad a todos los tamaulipecos. Son los deseos de su diputada María de la Luz del Castillo Torres. Quiero desearles una feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. Bendiciones para todos ustedes de parte de su amiga Guadalupe Villase Serrano. Hola, amigas y amigos tamaulipecos. Reciban de su diputado Humberto Rangel Vallejo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Felicidades. Por parte de un servidor, su amigo Alejandro Tiene, mis mejores deseos para esta Navidad. Para que junto con sus familias sea una época llena de dicha, de felicidad. Pues quiero aprovechar esta bonita época decembrina para desearle lo mejor a todos los tamaulipecos en esta Navidad. Y sobre todo para el año próximo 2018, mucha salud y que la pasen en compañía de todos sus seres queridos. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Deseándoles a todos un 2018 lleno de éxitos y de bendiciones. Feliz Navidad. El diputado doctor Pedro Luis Ramírez les desea a todos los tamaulipecos una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que este año venidero los colme de paz. Que Dios los bendiga mucho, que todos sus anhelos y sus sueños se hagan realidad. Quiero enviarles un muy afectuoso saludo de Navidad, un venturoso año nuevo, que este 2018 nos llene de mucha salud, les lleve alegría a sus hogares, se realicen todos sus sueños y sobre todo algo muy importante, que la esperanza sea vida, crezca esa ilusión de que las cosas vienen para mejor. Oscar Martín Ramos Salinas, diputado de Nueva Alianza, les desea una feliz Navidad a todos los tamaulipecos. Soy el diputado Rogelio Arellano Banda, presidente de la Comisión de Educación y del Partido Nueva Alianza y quiero desearle a todos los tamaulipecos que pasen una feliz Navidad y un próspero año. ¿Cómo están amigos de Reynosa? Les sale a su amigo el diputado Jesús María Moreno. Solo para desearles una muy feliz Navidad y que este próximo año sea lleno de éxitos, bendiciones y salud para todas sus familias. Deseo a todos que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2018 de parte de su diputado Carlos Moros. Felicidad, paz, amor y tranquilidad. Deseo de todo corazón que este 2018 sea muy próspero para todos ustedes. Un abrazo con mucho cariño. Que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo y como todos esperamos que este año sea de prosperidad y sobre todo de mucha paz para todos los tamaulipecos. Feliz Navidad y un excelente 2018. Les mando un cordial saludo, que la pasen de lo mejor, los mejores deseos. Tengan todas las bendiciones de Dios para su familia. Muchísimas felicidades. Les desea su amiga Juanita Sánchez. Desearles una bonita Navidad, que se la pasen en compañía y en armonía con su familia. Tengan una feliz Navidad en compañía de su familia, de sus seres queridos. Que Dios les dé salud y sobre todo paz y tranquilidad. Muchas bendiciones, mucha salud y bienestar para toda su familia. Yo creo que lo más importante en estas fechas es estar unidos. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que en el 2018 esté lleno de salud y muchas bendiciones. Les desea su amiga la diputada Irma Amelia García Velasco. ¿Qué tal amigos? Quiero desearles que pasen una excelente Navidad en compañía de su familia y de todos los seres queridos. Que sea un año de muchas bendiciones, de mucho éxito. Y bueno, desde el Congreso del Estado, su amigo Anto Tobá, enviarles un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y esperando que cada uno de ustedes se la pase felizmente con su familia. De parte de su diputada local, Isis Capón Manzano, les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los tamaulitecos. De parte de su amigo, el diputado Ramiro Salazar de Montamoros, déjenme desearles que esta Navidad sea muy placentera en compañía de toda su familia. Quiero desearles a todos y a cada uno de ustedes, a sus familias, una muy feliz Navidad. Que haya gozo, alegría, felicidad y amor. ¡Feliz Navidad a todos!